La Negra Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Cada persona en el mundo necesita desahogarse Ya sea en su trabajo o en una forma de arte Ya sea en su trabajo o en una forma de arte Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Ay no me quille gran sonero, ni tampoco es gran cantante Ay no me quille gran sonero, ni tampoco es gran cantante Lo único que yo sé, cantando suelo desahogarme Lo único que yo sé, cantando suelo desahogarme Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Cantando yo suelo olvidar por un momento mi pena Cantando yo suelo olvidar por un momento mi pena Ya sea cantando merengue, bolero bomba plena Ya sea cantando merengue, bolero bomba plena Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Ay por haberme hecho a mí uno de sus cantantes predilecto Y esta es la manera mía de expresar mi sentimiento Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Y esta es la manera de expresar mi sentimiento Ay cantándole a mi pueblo Ay cantándole a mi pueblo me siento alegre, feliz y contento Y esta es la manera mía de expresar mi sentimiento Y a sus corazones queridos hermanos yo quiero llegar con mi sentimiento Y esta es la manera mía de expresar mi sentimiento Y esta es la manera mía de expresar mi sentimiento Y esta es la manera mía de expresar mi sentimiento